Bueno, empezamos con Impro de, podríamos decir de cero, con 1.500 pesos, que lo repartíamos entre 3, 500 cada uno. En el grupo lo tenemos solidario que somos 3, lo componemos que es Martín, Alfredo Pérez, Alvarado y Teodora Quintero. Fuimos ganándolos el crédito en Impro porque somos pagadores. Llegamos a 2.000, que 3.000, que 5.000, según íbamos pagando, así nos iban aflojando la llave. A un estado en el que hemos llegado, que hemos llegado a un crédito de 60.000. ¿Qué hemos adquirido con ello? Hemos adquirido, de lo poquito que vamos ganando, de lo que nos va quedando, ¿verdad? Ya vamos a sacar niños de clase, tengo uno de sexto grado, que va a salir este año, una niña en quinto, un pequeñín que va criándose. He sembrado panzana y media de café de las ganancias, una despulpadora y algunos animalitos que han salido ahí también. Y algo que no nos falta, pues, que es la comida, el diario. Y ya trabajamos más, ya no en el mundo, pues, sino en negocio invertimos eso nosotros. Parece que este impro, los préstamos que han venido, lo ha invertido bien. Nos han ayudado, nos gusta la atención, a donde nos buscamos ahí están, en tiempo y forma. No hay nada que pedirle, solo lo que queremos es que nos pueden facilitar a los 8, a los 80, si pudieran. Si se puede, si no, ahí nos sentimos bien. Porque a ese, el saber administrar no es saber tener mucha plata, sino con un poquito, pero es como el tiempo. Si lo salvemos, administrar el tiempo, hacemos mucho en un poquito de tiempo.